Hola de nuevo amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro vídeo donde les hablo de conocidos, de conocida figura del automovilismo mundial y este no es un piloto cualquiera, es un piloto chileno, así es, es un corredor de automovilismo chileno y esta vez tiene que ver con Eliseo Salazar. Bueno, como ustedes sabrán, Eliseo Salazar es un piloto de nacionalidad chilena, recordemos que él fue el único de esta nacionalidad, de nacionalidad chilena, que corrió en las grandes categorías del automovilismo mundial, como lo son la Fórmula 1, el Rally Dakar, la 24 horas de Le Mans, la 500 millas de Indianápolis, el Rally Mundial, todos esos son los grandes los grandes las grandes series del automovilismo mundial en las que ha disputado este piloto chileno que como ustedes sabrán, celebra 40 años de trayectoria deportiva este año celebró 40 años de trayectoria deportiva y es el único piloto chileno que batió el récord de competir en los grandes en las grandes categorías del automovilismo mundial recordemos que sus inicios fueron en el año 1974 así es, en el año 1974 en el circuito de las Vizcachas corrió por primera vez cuando era muy joven debutó a bordo de un mini hace mucho tiempo en el ex circuito de las Vizcachas y bueno, le deseo unos felices 40 años a Salazar de hecho, cuando yo estaba chico y vi en exhibición uno de sus autos de la Indy me firmó una vez un una foto una foto de él cuando yo estaba, eso sí, más pequeño y y bueno yo lo he visto en varias ocasiones tanto en la tele como personalmente he conocido a este gran a este gran piloto chileno que se merece cumplir unos buenos 40 años de trayectoria deportiva así que para Salazar le deseo a través de este video unos felices 40 años en el automovilismo bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien Camifuera, chao